mis viajeros hoy hoy es el mejor día de tu vida hoy es el mejor día de tu vida porque el hoy porque hoy de pronto usted es uno de esos afortunados que tiene su mamá su papá sus hermanos su familia sus tíos sus hijos su esposa vivos hoy a muchas personas le está faltando un hermano un hijo un papá una mamá porque todos los días no se mueren personas todos los días se mueren personas entonces hoy hoy es el mejor día de tu vida porque porque amaneciste es vivo puedes salir saludar la gente disfrutar conversar con la gente abrazar y decirle a las personas que más quieres que los amas con todas las fuerzas de tu alma hoy es el mejor día de tu vida por eso es el mejor día de tu vida porque hoy como el día de ayer y como el día de mañana todos los días se mueren personas y si aún no nos toca a nosotros o nos ha tocado los que ya nos ha tocado vivir esto sabemos lo duro que se siente perder ese ser amado ese ser querido entonces hoy es el mejor día de tu vida tú no estás pasando por una situación de estas es para aprovechar al máximo este día y decirle a tu a tus hijos abrazarlos y decirle buenos días como amanecieron darle darle abrazos y besos a tus padres a tus hermanos a las personas que te mantienen diciendo que te aman o que te quieren o que te extrañan a esas personas debes de decirle lo mismo que los extrañas que los quieres que no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy no 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 dejar pasar los momentos porque hoy hoy cuantos no amanecieron llorando a la mamá llorando al papá llorando a un hermano llorando a una hermana llorando a un hijo llorando a una esposa llorando a una esposa por eso hoy es el mejor día de tu vida hoy hoy que saber aprovechar cada día cada día cada día que nos brinda el señor cada día que abrimos nuestros ojos es un día más que dios nos presta nos da la oportunidad de ver el hermoso paisaje que nos rodea entonces con ese consejito me quería me quería dirigir hacia hacia mis suscriptores hacia mis amigos en mis redes sociales de que tenemos que aprovechar el día cuantas personas están en una clínica sin poder ver eso sin poder contemplar una flor entonces a eso a eso hoy debemos de demostrarle cada día más a esas personas que las amamos que las queremos que las abramos con toda el alma por lo porque hoy es el mejor día de tu vida el hoy